Accidente aéreo en San Francisco. Vamos a ir a Washington. La Agencia de Seguridad en el Espacio en Aeronavegación hace una conferencia de prensa. Vamos a escuchar. Que se originó en Seúl, Corea del Sur, con destino a San Francisco, California. Venían por la pista 28L del Aeropuerto Internacional de San Francisco y se estrellaron al aterrizar. Tenemos varios investigadores que van a estar con nosotros a partir de acá, de nuestra oficina en Washington. El investigador en jefe será Bill English. Tenemos varios expertos que van a participar en distintos equipos. Esos equipos se van a concentrar en las operaciones, el desempeño humano, el factor de sobrevivencia, el aeropuerto en sí, las operaciones de la terminal. Y se van a concentrar en la nave. Y los sistemas, la estructura, vamos a estar apoyados por nuestros colegas en Washington. Que van a recopilar la información sobre las operaciones de tráfico de control aéreo, las condiciones climáticas y los temas de mantenimiento. Van a recopilando esta información mientras nuestro equipo se dirige a San Francisco para que cuando lleguemos allá, ya hayamos avanzado. Tenemos a tres investigadores que ya se encuentran basados en la costa occidental. Se están desplazando a la zona para tener una misión de avanzada y se van a unir al grupo de Washington. Este equipo llegará en las próximas dos horas a San Francisco porque están en Los Ángeles. Conversé con el administrador de la Federación Federal de Aviación, Huerta, la FAA, va a colaborar con nosotros y por supuesto la empresa Boeing. Estamos trabajando ahora con nuestros homólogos en Corea del Sur, la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de Corea del Sur. Y ellos van a participar en las pesquisas también. Nos estamos yendo ahora y vamos a llegar a San Francisco en unas cuantas horas y nos vamos a poner a trabajar apenas lleguemos. Voy a tomar preguntas. En este momento, ¿qué quieren ustedes que ocurra? La pregunta es si sabemos algo. Obviamente tenemos mucho trabajo por delante. Cuando nuestros equipos lleguen a la escena, van a recopilar pruebas. Vamos a ver la nave para tratar de encontrar las grabadoras de vuelo y de datos. En las cajas negras, vamos a tener información. Esperamos obtener información de eso, así como la escena. Es demasiado muy temprano para especular. Vamos a tener un sentido mejor de lo que ha ocurrido una vez lleguemos allá. ¿Alguna posibilidad de que haya error del piloto? ¿Otras preguntas? La pregunta es si esto es una nave relativamente nueva. Esto es un Boeing 777.